El programa de padrinazgo escolar inició a finales del año 2019 y se logró materializar gracias al trabajo de desarrollo social que se viene haciendo desde el año 2016 con el ministerio activate mqv de la iglesia más que vencedores y la fundación maranata en la comunidad de varadero apal ubicada en zonas que sufren de inundaciones para acceder al programa los niños postulantes de la comunidad son evaluados y posteriormente seleccionados según su rendimiento académico compromiso de la familia para apoyar al niño niña en el proceso y la participación continua en las actividades de refuerzo escolar y espiritual los gastos escolares son cubiertos por el programa mediante padrinos lo que incluye las cuotas gastos escolares clases particulares de limelación y kits de alimentos a continuación te contamos el testimonio de mauricio y su familia y cómo este programa ha cambiado sus vidas hola me llamo maury tengo 11 años estoy en el colegio alberto schreiser tengo muchos amigos tengo profesores que me ayudan y yo quiero entrar siempre ahí para ser algo en la vida cuando crezca quiero ser protector del menor porque me gusta y para que no le hagan daño a los más pequeños me gustaría que cada vez haya más padrino para cada niño porque para que los niños sean algo en la vida muchas gracias a todos los que hicieron posible esto yo soy la tía de mauricio yo me siento orgullosa de él porque él quiere estudiar y quiere salir adelante yo me haya puesto en los mejores lugares y le haya mandado unos ángeles para que él pueda salir adelante y que quieras estudiar y agradezco mucho que me haya puesto para sus padrinos y eso que quiera salir adelante y agradezco mucho a dios que me haya puesto en los ángeles que me haya puesto los mejores lugares nos encontramos aquí en el salón de refuerzo escolar del programa padrinazgo contamos actualmente con el apoyo de tres profesores quienes diariamente reciben a los niños para guiarlos en sus clases virtuales acompañarlos en sus tareas y repasar temas puntuales el acompañamiento es prácticamente personalizado ellos cuentan con herramientas tecnológicas internet pequeña biblioteca materiales didácticos y por sobre todo un espacio ideado para un mejor desempeño escolar estoy acompañando el programa padrinazgo a partir de este año me parece un ministerio que viene directo del corazón de dios porque aparte de ofrecer una muy buena educación también ofrece un cambio de mentalidad y una afirmación de la identidad de cristo en ellos buenos ejemplos por medio de los profes sus matrimonios sus vidas mismas creo que hay esperanza porque veo niños con un corazón deseoso por ser agentes de cambio en su comunidad recuerdo que uno de ellos me dijo que quería ser juez de menores para que muchos niños ya no sufran o también me preguntan acerca de la biblia o versículos bíblicos que ellos aprendieron con este programa podemos lograr lo que tanto anhelamos que es romper la cadena de pobreza de mediocridad en la vida de cada niño con pasos aparentemente muy pequeños pero muy poderosos acercándonos a sus realidades y escuchando sus necesidades gracias al aporte de cada padrino cada niño puede acceder a una buena educación matrícula y cuotas escolares útiles y materiales académicos uniforme y calzados meriendas transporte escolar paquete de datos para clases virtuales herramientas tecnológicas para conexiones virtuales profesores de apoyo salón de refuerzo escolar además este año incluimos dentro del programa clubes de ajedrez y lectura todo esto y más gracias primeramente a dios ya el aporte de cada padrino si quieres formar parte de este programa y apadrinar un niño contactanos al 09917 58 108 y cambia una vida en más que las flores seguimos transformando vidas a 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